Voy a prender aquí un texto Voy a prender aquí un texto en el libro de Daniel Quiero tomar un tema en el libro de Daniel Voy a prender aquí un texto en el libro de Daniel Capítulo 1, del primer versículo La revelación es de Jesucristo que Dios le tiene de mostrar a su ser las cosas que deben suceder en breve y que el libro se conoce demandando la prevención de su ángel a su ser y el cual ya testimoniando la parola de Dios y la testimoniosa de Jesucristo y todas las cosas que ha visto Vea lo que le he hecho y vea el icono que ascolta lo que le paró le dijo esta profecía y cérvano la cosa que dice no escribe y que el tiempo es visible Apocalipsis 1 La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca Prendemos Daniel Prendemos Daniel Prendemos Daniel Capítulo 12 Daniel 12 Leyeron versículo 5 Daniel 12, versículo 4 No, versículo 4 Marco Daniel Tiene nascoste queste parole y sigila el libro fino al tempo de la fina ¿Qué cosa habíamos dicho que era el tempo de la fina? ¿Y qué dijimos que era el tiempo del fina? La fina de la setanta semana de Daniel El final de la setenta semana de Daniel Pero cuando pasaron las setenta semanas el libro debía seriado Leyeron versículo 5 El ángel le dijo Tiene el libro Si tiene el libro ¡El ángel le dijo Sella el libro! hasta el tiempo del fina Hasta el tiempo del fin Yo he terminado el final de la setenta semana de Daniel esto es, hasta el final de la setenta semanas de Daniel Ma' cuando las setenta semanas solo pasaron Eso era la violación Pero cuando pasaron las setenta semanas El libro tiene que ser abierto, el sello debe ser quitado, ahora ha sido quitado el sello, el sello es quitado el sello, es quitado el sello, quiere decir que hemos pasado las 70 semanas de Daniel, pero tú, Daniel, tienes estas palabras escritas en el libro de Dios al tiempo de la fin, muchos irán adelante y la conocimiento aumentará. Luego yo, Daniel, guadagno y tengo otros dos en pie, uno en esta espada del fío y el otro en la espada del fío. Uno de ellos dice a un hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del fío, cuando será la fin de estos en la fin? Yo odí entonces al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del fío y el cual, alzada la mano derecha y la mano derecha al cielo de un hombre que vive en el interior, que esto será por un tiempo, por un tiempo y por la mitad de un tiempo. Cuando la fuerza del pueblo santo será enteramente impronta, todas estas cosas se cumplirán. Yo odí, pero no comprendí, pensé a Dios, mi señor, cuál será la fin de estas cosas? Él respondió, va a Daniel, porque estas palabras son las cosas que se cumplirán al tiempo de la fin. Los muertos serán purificados, impiancados, y al final sí, pero el hombre actuará lentamente en eso donde el hombre entenderá. El hombre no entenderá, los impíos dicen que lo entenderán, pero entenderán y sabéis, sólo los sabios entenderán. Oh, del tiempo en que será abolido el sacrificio continuo, y será el rey de las abominaciones que causan las desolaciones. ¿Conocen las abominaciones que causan las desolaciones? ¿Conocen las abominaciones que causan las desolaciones? ¿Quién lo conoce? ¿Eh, para todos lo que entienden? ¿Las abominaciones que causan las desolaciones que causan las desolaciones? ¿Qué es el templo? El templo. El templo que hay en el templo del templo. La mosquía. La mosquía. La mosquía adó. La mosquía adó. Es la mosquía adó. Que han construido el templo. ¿Cuál es lo que se ha construido? ¿Conocen las abominaciones que causan las desolaciones? Hay muchas cosas buenas en la palabra. Ahora, desde el tiempo en que será abolido el sacrificio continuo y será ero la abominación que causan las desolaciones, bien serán los 1290 jóvenes vea lo que aspeta y llunte a 1350 jóvenes pero tú vas a tu familia y recordarás que pues te rehacerás y te recederás tu parte de heredidad a las vías de yo Daniel 12 versículo 4 pero todavía cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará y yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie el uno al otro lado del río y el otro al otro lado del río y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río ¿cuándo será el fin de estas maravillas? y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diéste en el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por tiempo, tiempo sin la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas y yo oí más no entendí y dije señor mío ¿cuál será el fin de estas cosas? él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abonación desoladora habrá mil doscientos noventa días bienaventurado el que espere llegue a mil doscientos treinta y cinco días y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días que Dios repite sobre el cierto estamos hablando del libro de Apocalipsis estamos hablando del libro de Apocalipsis y queremos hablar del libro y queremos hablar del libro porque este libro y queremos entender bien para no poner una cosa en lugar de otra y quiero que estas cosas podáis capir porque la cosa que conta porque lo que vale es que hay que ver a Dios porque Jesús había dicho a Nicodemo Jesús le dijo a Nicodemo Jesús le dijo que el día en aquella noche cuando Nicodemo vino a la casa de él él vino y le dijo sabemos que tú eres un gran maestro Nicodemo era una persona per de él Nicodemo era una buena persona es santo era una persona santificada era una persona santificada santo 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 sabía muchas cosas en su vida no podían detubar de cual cosa que no va en su vida no podían encontrar algo que no estuviera bien porque para ser fariseo tenías que tener una vida pura fad una indagina de la vuestra vida Hacen una investigación en su vida Y es para ver si ustedes han hecho cosas que no están bien Y después de eso ustedes se hacen un fariseo Y este hombre que era un maestro de Israel Que en su vida no tuviera el nombre de un adulterio De una codicación de dientes Que en su vida no podían hallar Ninguna cosa como adulterio o nada Porque él era una persona limpia Jesús le ha dicho tú debes nacer de nuevo Pero Jesús le dijo tú debes nacer de nuevo Y si tú naces de nuevo no puedes ver el regio de Dios Porque si no naces de nuevo no puedes ver el regio de Dios Porque cuando nos han predicado la nueva nascida Cuando nos predicaron de nuevo nacimiento Lo han negado al hecho que debemos allungar la goma Lo predicaron con el hecho solo de allungar la palma No dobbiamo trucar la palma No pintarse más la cara No dobbiamo no dobbiamo mettere i orecchini No ponerse aritos No podiamos tallar el capelli No podiamos cortarnos el pelo y todo esto La nueva nascida Pero el nuevo nacimiento Esta es la predicada mal Fue predicada mal En la iglesia En la iglesia Porque el verdadero motivo del nuevo nacimiento Jesús lo puso con el verbo que es el verbo que es el verbo de Dios Que es el reino Porque Nicodemo no habia niente de la suavita natural Es que Nicodemo no lo enroberaba Porque Nicodemo no tenia nada en su vida natural Para reprenderlo Nicodemo no lo ha mai robado Él nunca habia robado No lo ha mai mentido Nunca habia mentido Nicodemo en la suavita tu te que hagas puro Él en su vida era limpia, pura La Jesucristo le ha dicho tu de qui nace de nuevo Pero Jesús le dijo tu tienes que nacer de nuevo Porque si tu naces de nuevo Tu no puedes ver el reino de Dios Le dijo porque si no naces de nuevo No puedes ver el reino de Dios Y Brana dice que ver ¿De que significa ver? ¿Qué significa ver? Capir ¿Qué significa entender? D'un peces tu no naces de nuevo Y si tu no naces de nuevo Tu no puedes capir el reino de Dios No puedes entender el reino de Dios El reino de Dios bisogna capirlo El reino de Dios hay que, necesita de eso Que hay que entenderlo Porque si no entiendes el reino de Dios Voy vivrete en un mundo que no existe Vivirá en un mundo que no existe Esperarán cosas que nunca sucederán Caipas Hoy En el lugar donde él estaba Poteva guardar el tiempo Él podía ver atrás Y decir vi al Mesías y lo rechacé Porque no era justo Segundo la suave interpretación de a Lui Porque no vino en acuerdo La interpretación de él Y ahora es percuerso Que a Lui No debemos capir El piano del libro Por eso es que nosotros Tenemos que entender El plano del libro Y Daniel dice Se le dijo a Daniel Se le dijo a Daniel Sella este libro Fino al tiempo de la fin Hasta el tiempo del fin Pero cuando Pero cuando Nel libro de Apocalipsis 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 Será bien Pero se le dijo a Daniel Pero se le dijo a Daniel El piano del compuesto Le llamo siempre a Daniel Capítulo 2 Le llamo siempre a Daniel 12 Le llamo siempre a Daniel 12 Cuando se quede Comentar un buen paso cultural Quiero comentar este paso cultural Dice Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella el libro Fino al tiempo de la fin Y sella el libro Hasta el tiempo del fin Y habíamos detto Que el tiempo del fin Es la fin De la setanta De la setanta De la setanta De la setanta De la semana Y dijo que el tiempo Del fin Es el final De la semana De la semana El tiempo del fin El tiempo del fin Es la fin De la setanta De la setanta De la setanta De Daniel Entonces el libro Tiene que ser Fino al tiempo De la fin Hasta el tiempo De la fin Y Branham Te ha explicado Que fue el tiempo De la fin Y Branham Lo explicó Que es el tiempo Lo dice En la setanta De la primera O segunda No me recuerdo Y lo dice Dice que el tiempo De la fin Dice que el tiempo Del fin Es la fin De la setanta Settimana De Daniel Es el final De la setanta Semana De Daniel Cuando llegamos Al final De la setanta Semana De Daniel Allora El sello Va tolto Y lo que está En el libro Si vedrá Oh Sappiamo Que Que La setanta Semana De Daniel Que la Semana Setenta De Daniel Cuando llegamos Al fin De la setanta Semana De Daniel Cuando llegamos Al fin De la setanta Semana De Daniel El libro El libro Será abierto Seguimos De la setanta Para tenerla Con la Esclavitud Leamos Leamos Algo Lo preso Ayer La instrucciones La instrucciones De Gabriel A Daniel Parágrafo 50 Del parágrafo 50 Ahora En el tercer capítulo En el tercer capítulo La pieza Sale En la iglesia La pieza Sale En el tercer capítulo Alcune volte Se voi vedete Alcune fratelli Fanno questo qua Fanno Il candelabro E Mettono Paolo Con la pausa 53 Fino A 170 Mettono Tutti gli anni E Quando arrivano A 1906 Quando llegano A 1906 Branham Ha messo 1906 Ma Poi Ha lasciato Voto E Alcune fratelli Iscrivono Fino All'abattimento Branham Non l'ha messo Fino all'abattimento Branham Ha detto Che 1977 Era Fine Odisea Odisea Dice 1977 Il final Odisea Seguitevi So Perché sto tolendo Questo Sto mettendo Questa cosa Seguitevi Mentre Perché Lo mettono E Lo ponen Perché Lo sanno Che Quando il libro E' aperto Che Il Rappimento E' Gia Passato Perché Una voce Dirà Che Il Rappimento E' Avvenuto E Non Avete Saputo E Qual E' La voce Che Lo dirà E' La voce Es la voce Nuestra Ok Ahora En el tercer capítulo La pieza Era salita La iglesia subió Oye Que mi señorita Quiero que ustedes vean bien esto Seguite vean este cosa Sigan bien esto Brannan dice Estaba cortando el fratello Brannan a la trabajo El otro día escuchaba el hermano Brannan Da El otro día La 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 Batalla La 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 no tengo nada en contra para que crezca su cabello tener el cabello largo potete nunca mentir en su vida potete nunca mentir en su vida puede ser que nunca han cometido un terreno en su vida pero Brandon dice que no es esa la cosa Brandon dice que el punto es que hay que nacer de nuevo porque si nacer de nuevo consiste a allungar el regalo no es ese el nuevo nacimiento pero el nuevo nacimiento es ver el regalo Brandon es que el punto no es que hayan alargado la parda el punto no es que hayan alargado la parda no es el que hayan alargado la parda que puede tener arrecio el cabello, lo cual esta bien ma porque Brandon dice que el punto no es bueno el punto es que el dovet es nacer de nuevo es que tiene nacer de nuevo el punto es que el dovet es tener el 껍itty de la Redencione es que tienen que ver el plan de la redención porque si no entienden el plan de la redención sale siempre en el fango va a gastar siempre el otro el cuerpo usará siempre el trajero de tener la redención porque le estará diciendo arrepiente de limpar el puesto de limpar el puesto no, porque cuando tú llegas a ver el plan de la redención pero cuando tú logras ver el plan de la redención y el resto viene automáticamente ve que en el tercer capítulo la pieza era salida la pieza sale la pieza es rápida en el tercer capítulo en el tercer capítulo la pieza va a subir la pieza es rápida y la iglesia es rápida en que cosa es la pieza y que es la iglesia quien es el rápida quien es el rápida cual es el huevo que es rápida cual es el hombre que es rápida Pablo dice que carne y sangre le darán el reino de Dios y veros hijos de Dios será rápida el verdadero hijo de Dios será rápida y veros huevos el verdadero huevo eso es la luz blanca eso es la luz blanca allá va avante la pieza era salida la iglesia subió pero hoy y ahora que debe ser revelado la pieza sale la iglesia sube la pieza va a subir y cuando la iglesia se va cuando la iglesia es rápida ahora Dios debe hacer cualquier cosa ahora Dios tiene que hacer algo la redención debe ser revelada la redención tiene que ser revelada como la iglesia era redenta como es que la iglesia fue redimida la redención no es revelada prima del nacimiento la redención no es revelada antes del nacimiento la redención es revelada la redención es revelada después del nacimiento ahora no conocemos el plato de la redención y ahora conocemos el plato de la redención y esperamos el nacimiento y esperamos el nacimiento y nuestro pensamiento es contra humiliana y el nacimiento entonces nuestro pensamiento está en contra el pensamiento de fratello bravo es en contra el pensamiento la pieza va a subir la iglesia se va a debajo si leen su vida cuando el libro del sigilo es abierto cuando el libro de los señores es abierto que cosa es suceda que pasa que cosa es suceda que pasó que el libro de Giovanni era la gloria cuando estaba en la gloria Juan estaba en la gloria la iglesia subió pero hoy la redención tiene que ser revelada la redención la redención ¿qué es la redención? ¿qué es la redención? el importante es lo que era eso no es posible es de traer de nuevo lo que se había perdido ¿qué cosa Andamon había más peso? ¿qué había perdido Andamon? Andamon había más peso el amor no perdió el trabajo Andamon no había más peso la quinta no perdió la iglesia Andamon no había más peso la tensión no perdió el diez Andamon había más peso ¿qué cosa? el que había perdido Andamon y como Dios hizo para hacer volver eso a Andamon lo libera él lo revela todo después y rápidamente el rato señal la redención debe ser liberada la redención tiene que ser revelada ¿cómo es la pieza? ¿cómo es la redenta? ¿cómo es la iglesia? está la redenta ¿cómo fue la redenta? la liberación de lo que ha reducido durante el época de la pieza la revelación de lo que pasó durante la edad de la iglesia después después del rato Dios se revela todo porque el suceso de Apago y de la vida mayorbrana Dios lo revela todo lo que pasó de Apago hasta tu y de la madre ¿cuándo es que lo revela? ¿cuándo es que lo revela? Dios por la fin del época de la pieza lo revela después del final de la edad de la vida después del fin de la septantésima de la semana de Daniel después del fin de la semana de la semana Dios revela la revelación ¿eh? Dios revela esta revelación después que él ha sellado la esposa después que él ha sellado la esposa y después que los 144.000 son sellados y después de los 144.000 son sellados entonces Dios revela el plano de la redención para salvar y se dice y se dice lo otro esto y esto o preso Paulo o preso Ireneo o preso questo o preso Martino o preso Lutero esto es la mi estrategia de guerra y esa y esa es la estrategia de guerra antes pero lo hace todo no prima porque como lo dice Domenica porque como lo decía Domenico si tú revelas la estrategia de guerra prima enemigo lo sabrá el enemigo lo sabrá Paulo era era la mano de Dios en la tierra quien llamaba el tío de la suave generación él llamaba a los inmediatos su generación pero nadie lo sabía nadie lo sabía nadie lo supo nunca al suo giorno pero en su día nadie lo sabía pero pero al final al final de la edad después que Dios haya preso la suya esposa revela el diato de la redención y cuando es que lo revela cuando es que los seiles no son abiertos en la época de la crisis es la cosa natural de la iglesia ahora en el tercer capítulo la iglesia es la salida la iglesia subió ahora la redención debe ser liberada pero ahora la redención tiene que ser revelada como la iglesia es la redenca como la iglesia fue redimida la liberación de lo que ha perdido durante el tiempo que era la iglesia la revelación de lo que sucedió durante las edades del 10 me deje la iglesia se lea en nada la iglesia se va la iglesia se lea en nada la iglesia se va entonces ahora él muestra él muestra en el quinto capítulo en el quinto capítulo como él lo hizo en el quinto capítulo entonces en el quinto capítulo la iglesia prende el libro toma el libro y empieza a revelar como él ha salvado la iglesia revela como él salvó la iglesia mi direte ma frantano porque yo no era un acto ustedes dirán hermano yo no había nacido le diremos la respuesta ahora le dieron la respuesta de eso la iglesia se lea en nada la iglesia se ha ido entonces ahora él muestra entonces ahora él muestra en el quinto capítulo en el quinto capítulo como él ha fatto como lo hizo cosa es que fue que pasó como él ha suggerido la iglesia cuando la iglesia era vinta cuando la iglesia era después del rato mientras Joaquin era la gloria mientras Joaquin estaba en la gloria ha visto el añero el añero el añero que prende el libro el añero comienza a abrir el sigilo y el cordero empieza a verlo para mostrarle a Juan la esposa como la iglesia fue salvada como la iglesia fue salvada para decirle sabe como te salve como hice para que tú estés en la gloria hoy ahora te lo ayude y él empezó a revelarlo y para entender todo eso William Abraham ha podido aprender la biblia ha preso la historia para poder revelar todo eso no no de que el mensaje he estado predicando porque ahora salvamos la esposa no no el mensaje fue predicado para decir que hoy salvamos la esposa no mi mensaje hasta el mundo para mí que me va a vener como el tío y ha salvado el mensaje es el mismo para mostrar como Dios lo había salvado mi cliente va a faltar lo frente, yo no le lo lajo, ahora le le llamo a faltar lo rato tu dirás yo no había nació, le llamo a faltar lo rato en el tercer sello por eso en pararnos los 35 y ahora habíamos copiado que un añero usido es un añero sanguinante que un cordero sacrificado, un cordero que está sangrando que sanguina de apetuto que sangra por todos lados fue asesinado después que fue usido y después que fue sacrificado sale de nuevo eso estaba sentado en el trono para decirlo de una relación en fondo en el recto del trono en este modo en el trono de esta manera intercediendo intercediendo para todas las almas que salen de los venidos que habrían de venir el cordero cuando Jesús estaba en el trono en la época de la tierra cuando Jesús estaba en el trono en la época de la tierra en el tercer día no por solo pero por todas las personas que habrían lo hizo por nosotros antes de alzarse del trono lo hizo por nosotros antes de alzarse del trono porque la cruz tanto cominciamos al jardín del Edén quien comió el fruto yo? es que Adam pero Adam me representó la Biblia dice que Adam me ha representado en la caduta en la cruz Cristo me ha representado Cristo me representó y cuando el último en el trono cuando el último en el trono entonces el libro de la redención será revelado entonces el libro de la redención será revelado y habíamos predicado en Cristo y predicamos acá habíamos predicado en nuestra fiesta hemos predicado en esta iglesia quien fue el último a entrar en el asca de Noé quien fue el último que entró en el asca de Noé fue Noé fue Noé fue Noé el último que entró en el asca que entró en el asca cuando no entró al asca Dios cerró el asca aunque si i bambini solo a los pedales que estamos dejando al momento a eso no le interesaba a Dios eso no le interesaba a Dios ni el éxito solo ya entrarse ya habían entrado no sé si me serviste no sé si 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 l'amor nuestro el amor nuestro es diverso del amor es diferente del amor de Dios dice a un fratello le decía un hermano es un error que hacemos todos es una pregunta que debes hacer a vos estés no predichamos el evangelio para tirar las personas no podíamos predicar el evangelio para traer la gente de vosotros pero es más bien para decir la verdad muchos dicen yo amo a Dios amo a Dios pero el amor pertenece a dos personas no es posible yo puedo amar el piscas él no me amaba no me esposaba no es posible yo amo a Dios yo amo a Dios la otra parte de la pregunta que tu debes hacer la otra parte de la pregunta que tienes que hacer Dios te ama es si Dios te ama no es posible amar ustedes pueden amar el único no amar él puede no amar puede ser un problema ángel y ese es también por eso es que el hermano dice que habrán muchos muchos ah yo amo a Dios si yo amo a Dios si muchos lo aman pero él te ama 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 él amaba él amaba la persona él andaba para su vida y vuelvo a ese camino la pregunta que muchos tienen que hacer hoy yo amo a Dios yo amo a Dios yo amo a Dios Dios te ama pero Dios te ama si Él no te ama ahora estás corriendo en van estás corriendo en van escúchame hermano Dorana okey la instrucción es de Gabriel a Daniel el mensaje de las instrucciones de Gabriel a Daniel parágrafo 41 parágrafo 41 ahora en el cuarto capítulo en el cuarto capítulo Giovanni fue preso inmediatamente Juan fue tomado inmediatamente después de la iglesia después de la iglesia Giovanni Juan subiendo vi de la entera época de la iglesia dio todas las edades de la iglesia ahí dice me gustaría detenerle por un segundo pedir para decir el hermano Dorana dice que se quiere detener por un segundo para decir que muchas personas muchas personas que se esperan que se esperan que suceda algo grande que suceda algo grande extraordinario potente poderoso nell'epoca gentile en la edad gentile están esperando que Dios haga algo grande en la edad gentile no sólo en el error Dios lo ha finito con los gentiles Dios terminó con los gentiles l'epoca de la chiesa la edad de la iglesia y todo lo que habrá durante el regno gentile es todo lo que vendrá durante el regno gentile el importado de Apocalipsis 1 al Apocalipsis 3 incluso y está en Apocalipsis 1 al 3 incluido pues la chiesa fue rápida y portada en alto después de eso la iglesia fue raptada y llevada arriba y el resto de esto fino al capítulo al 19º capítulo hasta el capítulo 19 es lo que viene a la raza judea es lo que pasa a la raza judea dunque del 4º capítulo fino al capítulo 19º entonces del 4º capítulo hasta el 19º Dios no trata más con los gentiles Dios no trata más con los gentiles la chiesa gentile ammettiamo Fraterno Brano Dio finisce con los gentiles Dios termina con los gentiles no andiamo en pieza dicen vamos a en ley la gloria de Dios y los fariseos hacían lo mismo cuando habíamos risentado Jesús cuando rechazaron a Jesús ellos iban a la iglesia andaban en chiesa cantaban los salvos cantaban los salvos pero Dios no estaba más con ellos Dios se ha espostado Dios se apartó y se fue hacia los gentiles y mientras Dios trataba con los gentiles y mientras Dios trataba con los gentiles no hablaba más con los gentiles no hablaba más con los gentiles Israel era en el buio Israel estaba en la oscuridad cuando el generale Tito cuando el generale Tito entró a Jerusalén i farisei de l'epoca los fariseos de ese tanto dijeron vamos a orar a Jehová si son ragionati se reunieron a ver Jehová protegerá el Tempio dijeron que Jehová protegería el Tempio pero una gran sorpresa pero una gran sorpresa para ellos el generale Tito entró al Tempio lo destruyó y Jehová no lo protegerá porque Dios no trataba muy con vos porque Dios no trataba muy con vos el tiempo de la raza hebrea había terminado y es lo mismo sucede de la parte de los gentiles que pasa con los gentiles Abraham dice que todo lo que Dios quiere hacer dice la edad de la Iglesia y todo lo que habrá durante el Reino Gentile dice que es todo lo que sucederá durante el Reino Gentile es reportado de Apocalipsis 1 al Apocalipsis 3 incluso está en Apocalipsis 1 al 3 incluido el 3 entonces del Capitulo 1 es de la que Dios trataba con los gentiles es ahí donde Dios trataba con los gentiles es ahí donde Dios trataba con los gentiles es ahí donde Dios trataba con los gentiles ahí estaba la edad de la Iglesia y cuando terminan l'epoca de la Iglesia ¿Cuándo termina la edad de la iglesia? Dios no trata más con los gentiles. Ahora, ¿qué cosa sucederá en la época de la iglesia? Entonces, ¿qué pasará con los gentiles después que el final haya llegado? ¿Les quedan partidos? La época de la iglesia. La edad de la iglesia. La época de la iglesia. La edad de la iglesia. En todo lo que ha venido a todo el reino de la iglesia. Y todo lo que sucederá durante el reino de la iglesia. El importante es de Apocalipsis 1 al Apocalipsis 3 incluso. Está en Apocalipsis 1 hasta el 3 incluido. Incluso. Incluso. El importante es de Apocalipsis 1 al Apocalipsis 3 incluso. Está en Apocalipsis 1 hasta el 3 incluido. Voy a la iglesia por la mitad. Después de la iglesia fue adaptada. El importante es de Apocalipsis 1 al Apocalipsis 1. Y llevada arriba. Yo no he visto importante en la iglesia. Juan fue llevado arriba. Y el resto de esto. Y el resto de esto. Fino al 19 capítulo. Hasta el capítulo 19. El pueblo que adhiene a la raza judía. Y lo que pasa con la raza judía. Después de la iglesia. Entonces cuando Dios trata con Israel. Entonces cuando Dios trata con Israel. Cuando Dios se revelaba a su hermano. La esposa. Voy a tener a mí. Su esposa no estaba ahí. Ok. El tiempo de la gran tribulación. Es el tiempo de la gran tribulación. Entonces el tiempo de la gran tribulación. Entonces el tiempo de la gran tribulación. Cuál es el Apocalipsis 4. Este Apocalipsis 4. Vino a Apocalipsis 19. Hasta el Apocalipsis 19. Pues eso es la gran tribulación. Es el tiempo de la gran tribulación. Es el tiempo de la gran tribulación. Ni es que había que traer gentil. Nada pasa en los tiles. Solo lucisiones. 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 Solo lucideos. Solo asesinatos. L'unica cosa. La única cosa. Que avviene. Que pasa. Nell'epoca gentile. Que le da gentile. Dopo esto. Después de esto. Es solo lucisiones. Son solo crimines. Asesinatos. 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 Asesinatos a las personas. Ebrard dice. No hay necesidad de un cuchillo para matar. No siento que le mando a comprar una pistola. No se necesita de una pistola. No se necesita de una pistola. No sirve. No se necesita de una pistola. No sirve. Se puede un cuchillo de violencia. Si quiero matar a yo. No me sirve una pistola. No me sirve una pistola. No me sirve un trotel. Ni un cuchillo. No me sirve solo prende. La señora violenta. Hay que tomar. La señora violenta. Y comienzo a parar de manejar de ella. Pregunto per uscitele a su espuera. Y empiezo a hablar mal de ella. Por todo el mundo. Es del muerto. Y el muerto. Es cosi que se uscite oggi. Así es como se mata ahora. Ah es un falso predicatore. Ah que es un falso. Ah y él ya traudato. Ayer había robado. William Pranant disse. Que c'era un predicatore. Dice que había un predicatore. Que había commesso l'adulterio. Que había cometido l'adulterio. Ed è vero ha commesso l'adulterio. Y es verdad que había cometido l'adulterio. E un uomo ha commesso l'adulterio. Y cuando ha cometido l'adulterio. Ha messo la sua vita in ordine. El puso su humilde y corte. Ha messo la sua vita in ordine. Puso su humilde y corte. Ha giustato ogni cosa. Él arregló todo. E ha preso la sua familia. Y tomando su familia. E se allontanò. Per andare a predicar. E dar una trapasta. Perchè hai don per predicar. Para ir a predicar a un altro lado. Perchè tenia el don per predicar. E un uomo che habitava. Là donde habitava quel predicatore. Y un uomo che vivia donde vivia quel predicatore. L'ha seguito nella nuova città. Fue alla nuova città. E ha cominciato a parlare. De tu vete quel predicatore. El de la chiesa lì. Y decía. Ven ese predicatore. No dovete andar. No vayas. Perchè lui. Perchè lui. Perchè è la promessa con te. Correggio. Hava rubato. Robò. Ha fatto questo. Iso è. Ha fatto questo. In modo che cosa stava facendo. Che stava facendo. Che stava uccidendo quel predicatore. Stava matando. Ha ucciso la sua influencia sulle persone. Mantò la influencia. E William Brown dirà. E William Brown dirà. E risponderà. Che esse va a risponder. Il predicatore non risponderà. Ma quel uomo. Il predicatore lo risponderà. Che andava a buttare fango. Che iba a agar fango. In Italia. Se usa la parola. La macchina del fango. Se usa la parola. La macchina del fango. Quando ti volo uscire in Italia. Quando ti vogliono uscire in Italia. È uno spirito italiano. È uno spirito italiano. Nazionale. Leggete il giornale italiano. Lea il periodo italiano. Quando vogliono uscire qualcuno in Italia. Cuando quieren matar a alguien en Italia, hacen algo que los periódicos no llaman la máquina del fango. Ah, ¿sabes que el fratello Juan y él llaman un poco así? William Branham dice, si tú, me viene a ti, le prenda un ejemplo, lo tomo por ejemplo, Mayer, si tú, fratello Juan ve de Mayer, si tú ves que Mayer, si Juan ve de Mayer, que es la razza de una prostituta, que me lo quiere a ti, y me lo dice, yo debo saber el espíritu del cual me lo está contando, si me lo está contando, si me lo cuenta para matar a Mayer, no lo creeré, pero lontárate de la misma tierra, no es el espíritu correcto, pero si él lo cuenta, así que hay un tiempo en nuestro fratello, para que ayudemos a este hermano, ah, pues eso es un buen espíritu, ese es un buen espíritu, pero si tú me lo cuentas, solo para un sitio en el fratello, porque él ha fatto, solo para matar al hermano, porque él lo hizo, y la cuesta semana, un fratello ya ha escrito, y esta semana un hermano me escribió, cuando a que tal persona está moriendo, y decía, mira que esta persona está moriendo, y él es contento, y él está feliz, porque él es su enemigo, estaba feliz porque era su enemigo, y yo le dije, hermano, pregúmeme a nuestro fratello, porque Dios lo sabe, oremos por este hermano, para que Dios lo salve, él depende de los espíritu, fratello, depende del espíritu, Brandon dice, de la parte de los gentiles, Brandon dice que de la parte de los gentiles, lo único que queda, es la asesinación, es el asesinato, es matar, asesinato, y Brandon dice, que hoy, un síguere, Brandon dice que matar hoy, no sirve más de una pistola, no sirve más de una pistola, no sirve, un poco de una pistola, he visto tantas personas, he visto mucha gente, muchas personas, que se lanzaron en el puerto, que se lanzaron en el vacío, porque qualcuno le han dado, porque alguien, a botar el fango sobre el oro, fue a echar el fango sobre él, le dije, yo ya le dije, ¿cuánto volvió a un síguere en el monístico? ¿cuánto volvió a mandar un político a cabo? Comienzan a, i jornales se van pagando, comienzan a far uscire, ogni mattina, ellos empiezan a sacrar, y sacrar, la staffa, brrr, 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 cuando la persona muore, cuando la persona muore, a la fine se rende conto, que no ha mai fatto queste cose, al final se dan cuenta, que no ha hecho esa cosa, un día, han pagado una bambina, pagaron, le pagaron a una niña, ¿cuánto me lo racconto? ¿por qué es suceder? ¿se resuelve eso que pasó? ¿no es un pasto? ¿el país de la mamita? ¿y es un buen pasto? ¿y es un pasto? ¿que predicaba bene? ¿que predicaba bien? ¿le han agotado a una bambina? ¿le dijeron a una niña? ¿tu debes andare a dirigirle? ¿tú tienes que ella decirle? ¿que que un uomo ha voluto violentarlo? ¿que ese hombre de quiso ir violentarlo? ¿era así? era una bambina de 12 años, y el pastore estaba sentado, la bambina de 12 años, vino para acusar el pastore, dijo que quería violarlo, y no era verdad, y dijo que yo, y se cayó y murió, y después, descubrieron que no era verdad, quien pagara el precio, por eso hay que tener cuidado de lo que decía, una bambina de 12 años, una niña de 12 años, fue hundida, de alguno de sus genitorios, y me andaría a tirar el muchillo, el buen hombre, un viejo anciano, y ese hombre anciano, y yo, y él cayó, porque no era verdad, ahora quien es que pagara el precio, quien es que pagara el precio, porque Brandon dice que lo único que pasa, que la parte de los gentiles, es la incisione, es el suicidio, es el matado, Brandon dice que para matar a nosotros, no se preocupa de una pistola, es la única cosa que queda en las chiesas gentiles, y es lo único que queda en las chiesas gentiles, en las chiesas gentiles, es la iglesia gentiles, que Brandon dice, que cuando habíamos llamado a Micaea, habla con Micaea, dijeron, tu debes predicar el estésico, dijeron, tu debes predicar lo mismo, la misma doctrina, es que pasamos a entrar en comunión, y te hacemos entrar en comunión, mi Micaea dijo, va bien, pero yo diré solo, pero yo diré solo, lo que di, lo que Dios, me pone en mi boca, en la noche, Micaea tuvo la visión, en su visión, la visión era esa, ahora que cosas debemos hacer, debemos prenderle las palabras, debo tomar la palabra, ¿sabe de que Dios fue el padre? Diosafat que el monte era inteligente, sabe que Diosafat era muy inteligente, ha dicho, consulteamos la palabra, él dijo, consultemos la palabra, ¿qué cosa dice la palabra? que dice la palabra, ha dicho, consulteamos la palabra, prima de andar en vuelo, dijo, consultemos la palabra antes de ir a la guerra, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? que dice la palabra de Dios, Micaea abuso la visión, Micaea tuvo la visión, Y Micaea vio la palabra Para ver si la visión va de acuerdo con la palabra de Dios Y vio y dijo entendí Elías llama el hijo a Acaba Cuando abrió a Ushito y Justo en la muerte Cuando mató el Justo en la muerte Entonces Acaba no puede ganar esta guerra La palabra de Dios ya había maldecido Acaba Salió en la mañana y dijo llame a la iglesia Y cantaron los canticos Y los reyes estaban sentados Y el pueblo estaba sentado Hano adorado Hano pasado la cesta de los peces Y dijeron llamemos al pastor Micaea Un hermano está allá pero no iba a ser Pero ya le han dicho que predicara lo mismo Cuando Micaea se levantó su púlpito Al lejos que la profeta Al lejos que el día le empezó acá Cuando Micaea llegó al púlpito Leyó lo que Al lejos que había dicho Al lejos que el segundo rey Capítulo tal y tal Y al lejos que la predicación Leyó el segundo rey Y empezó a predicar Y dijo acá Y dijo acá Ves tranquilo en guerra Ves tranquilo a la iglesia Tranquilísimo Ves tranquilo Ves tranquilo Prende el poco lo pure Toma el pueblo Andate en guerra Vaya a la guerra No he visto una cosa Pero he visto algo Lo voy a saber Quieres saberlo Segundo el profeta Elías Segundo el profeta Elías Tu no volverás vivo Es definido La sua predicación se dice allí Appena ha detto quella parola La reunión era finita La reunión se terminó El capo del predicatorio De l'altro lado Lo que se de lo predicará El salió sul púlpito Le ha dato una svega Salió sul púlpito Y le dio Da parte que lo Espíritu de Dios Vi ha lasciato Per entrare in fe Le dijo E cuando el Espíritu de Dios Te dejó para entrar in fe Lo scoprirá Y le dijo Lo debilirá El día que huya De casa en casa Dunque l'unica cosa Que rimane Lo único que queda Nella parte Dei gentili Del lado gentil Es l'uccisione Uscite Dei figli De Dio Porque yo creo Que hay hijos de Dios Encora Sulla tierra Que dirán La veridad De lo que es Escrito Nella parola Que dirán La verdad De lo que está Escrito En la palabra Noi no Confiamos Con que Habete Fato No me interesa Es ver el plato De la redención Cuando tú ves El plato De la redención Verás que no Correreás Qui dietro La muñe D'un otro Correre Dietro Le gole No No Porque Raja Cuando Vio Il plato De la redención La prostitución Finiste Cuál Giorno Subto a las personas que venían ella lo hacía escuchar el profeta y su casa lo vienes y su iglesia pero que pasa nada pasa de que lo inutil solo el asesinato no queda nada es un asesinato continuo los pentecostales dirán el otro dirá no puede ser falso y esa guerra es una guerra terrible y lo unico que quiero decirte esta mañana es que tus ojos serán apuntando a su Jesús la palabra revelante no dispéndela tu mente no gastes tu tiempo perpetuo tiempo para perder tu tiempo porque la palabra es verdad porque la palabra es verdad la única cosa que es verdad lo único que es verdad es la palabra revelante del profeta William Mario Brana pues lo es verdad y el resto que dirán no contó considerando un frate de los padres van a matar un hermano considerando que solo era Dios considerando la influencia de cualquiera matará la influencia de alguien pero si tú eres un elegido la palabra tiene que llegar no sé si me entiendes esta mañana tuve la única cosa que rimane entonces lo único que queda la única cosa que rimane dice que si querían matar a alguien no necesitan tomar su dinero no, prenden solo la vuestra lengua tomen solo la lengua y ya habrán hecho mucho daño son cosas que yo he visto no viste en el verbo sobre la niña strada he visto el camino ¿cuántos predicadores han sido matados? un día hablaban mal de un predicador talmente palabras mal de él hablaban tan mal de él en todos los sentidos dijeron que aún con la suegra para matarlo para que los hermanos lo fueran a escuchar pero todo era falso pero un día yo no andando y yo me ascoltaba fui yo para escuchar malgrado todo lo que diceba a nuestro Dios y aún de todo lo que decían de él ¿saben por qué lo ensuciaban? porque predicaban justo porque predicaban lo que era que el pastor y no riesgo que los demás no podían y ya Brandon dice la única cosa que rimane Brandon dice que lo único que queda es la humildad es sentarse y decir hermano ¿cómo haces tú a mostrar esto? porque es un don que Dios pone en los hombres el asesinato es una cosa grave ¿quieren ver más? he visto y pastor y predicadores y predicadores tomaron ese ojo y lo llevaron de un mago y pastor y de las personas que los llamaban los frateros a Luis Juan los vieron los frateros Dios y benedican y de las personas que los llamaban hermanos que los saludaban escribieron sus nombres y lo llevaron de un mago para matarlo y no funcionó ¿por qué? los llamaban los citaban ¿por qué los llamaban? porque predicaban por todo porque predicaban que ellos no podían que me decían eliminados entonces Dios se ha eliminado pero no murió ¿por qué cuando tiro mi mente? porque cuando Dios te hacía así cosas sucias cualquier cosa que pasa tú vas a seguir ahora nos dicen ni el que a ti te puede impedir ahora nos dicen nada pasa que los excepciones solo el asesinato es posible y eso eso es lo que pasa eso es lo que pasa cuando ves que un predicatore ese anciano predicador un padre de familia que además la moria es morto porque alguien ha beso con la palabra de la boca de la mamita le dijo eso primero a esa niña ¿para quién va a pagar el precio? la Biblia te enseña por todo la Biblia nos enseña que un día el liceo pasaba pasaba la noche y en la noche los padres estaban sentados en la mesa en vez de decirle a los niños cuando ves que pasare el liceo cuando ves que pasare el liceo saludatelo saludatelo oh grande profeta di Dios di benedicta di Dios di benedicta avicinate di a Lui y Lui vi dará la benedicione los padres lo hicieron de esa manera en la reunión de cada 4 que la noche y en la reunión que tuvieron mientras el bambino eran seduto intorno al cabo mientras los niños estaban en la mesa algunas cosas no tienen que decir la verdad al contrario lo que están mandando y el mañana el precio lo pagarete vos el precio lo pagará porque el pueblo brano dice ¿cuál lo que se minate hoy? brano dice que lo que siembra lo raccogierete tomate lo barra recupiera mañana no destruyete más la empresa de un frate davant de vuotre filles no destruya la influencia del gobierno delante de sus hijos el liceo cuando el bambino ya no ha sentido lo que es los territorios ahora contaron ahora no ¿y cuando los niños escucharon lo que los padres contaron? ahora mientras pasaban el bambino antes de todo venido calvo venido calvo venido calvo mientras pasaban los niños dijeron oh viejo calvo la culpa es de izquierda del bambino no la culpa es la de los niños no maquia sospeco ¿y quién sufrió? ¿qué ha piado otro? ¿quiénes lloraron después? ¿eh? ¿y chiquito? ¿no? ¿no? ¿sabes lo que significa que los hijos se perdieron a su hijo? ¿saben lo que significa para un padre? solo los hijos que se perdieron el bambino en este ladrón ah pues eso ¿cuál era un ladrón? este era el ladrón bebe bebe fa puesto ha fatto puesto hizo esto ha fatto puesto hizo lo otro ¿qué cosa dice? ¿para la palabra que cosa fa? ¿y para la palabra que hizo? ¿cuál es que voy a mover? eso es lo que queremos ver ¿cuándo la persona vende la palabra? ¿cuándo la persona ve la palabra? el resto existe se arregla y por eso es que presentamos a Cristo Jesús no le ha detto a la donna tanto le spie di Josué ¿cuándo la mujer? porque la spie de Josué no le dijeron a la rata no yo no quiero predicarlo ¿cuándo la hipócrita? yo no quiero predicarlo ¿cuándo la mujer? no 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 sé que esto va a irse tranquilamente porque si tú eres un hijo de Dios van a irse William Bradham dice un hijo de Dios puede meterse mucho tiempo antes de reconocer su posición pero ¿cuándo la reconoce? nada lo detiene más ¿me capiste? ¿me entiende? ma ricordateli no es una sorpresa no es una sorpresa no es una sorpresa si le viene si le pasa no lo sorprende que no lo sorprende viviamo del tempo vivimos del tiempo de posición es una cosa que rimane es lo único que queda de la parte de los gentiles de la parte de los gentiles destruye destruye ah pues a nuestro fratello a nuestro fratello a nuestro fratello a nuestro fratello veis cuánto grande bucchie veis cuánto muy grande mentira a lo meto de la boca de la bambina pusieron la boca de su niño para matar es loco su cuerpo murió ahí no le pie alzato no cuando yo el moco pequeño no lo ha fatto porque el no lo hizo y después de su muerte la bambina le tomó que no era ver lo que le dieron de su muerte la niña dijo que no era verdad que lo habían dicho que enseñen bien a sus hijos porque todo lo que le dicen a ellos el precio lo pagarán no tiene nada que ver con tu vida si tu eres salvo si tu eres salvo si tu eres salvo si tu eres salvo mas tu poco con lo que se mire de mi paz pero todo lo que sembrarás es falsamente el precio y lo vamos a pagar es que ahora está claro ok a lo que yo le tengo con esta bambina mi propósito en esta mañana es mostrarle que la tierra que la iglesia un poco lo que dio a la paz todo lo que Dios tiene la edad en ti la paz con el sexto que es de la tierra lo hizo en la siente y después de la siente edad de la iglesia todo será revelado y Daniel ha dicho que este libro que este libro será revelado al tiempo de la fin y en el tiempo del fin es la fin de la setantesima semana de Daniel es el final de la setantesima de la setantesima semana de Daniel quiere decir que la edad quiere decir que la edad ha terminado aunque tres años y medio que rimane con Israel por el pasado entre los tres años y medio para Israel han pasado a la edad y un nivel de la tierra entonces Dios le bendiga que bendiamos como Elías salvaste la tierra y vemos como Él salvó la iglesia que Dios le bendiga y